...mexicanos. Muchas felicidades. ¿Qué implica esto ya para darle certeza a los inversionistas, Carlos? Pues mira, desde nuestro punto de vista yo te diría que hasta ahora, como se ha venido manejando, ha habido una luna de miel, no solamente en la parte social y política, sino también en la parte económica. La verdad es que desde las elecciones a la fecha el tipo de cambio ha tenido una apreciación del 7%, la bolsa ha tenido un incremento del 5%, la tasa de largo plazo prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles, cerca de 17.60 y el mismo país se mantiene también cerca de los últimos, en el colmeo de los últimos meses, cerca de 480 puntos base. Me parece que ahora empezamos a ver cuál va a ser la realidad del nuevo gobierno. Creo que tiene varios retos en el corto plazo. En primer lugar, bueno, en septiembre inicia el nuevo congreso, en donde se tendrá que validar o, bueno, hacer el presupuesto hacia el próximo año. Tiene como fecha límite para presentar el paquete presupuestal el próximo 15 de diciembre. Así que va a ser muy interesante porque a partir de aquí se podrá ver qué se puede hacer, sobre todo en lo que respecta a los programas asistenciales que se ha venido comentando y la posibilidad de obtener los recursos para las promesas de campaña que se han anunciado previamente, ¿no? Sí, lo que dices es muy importante, Carlos. Justamente te quiero preguntar, viene efectivamente el paquete económico, pero además, pues viene un escrutinio ya muy particular respecto del mundo de los inversionistas, porque cada programa que anuncie, pues cada peso que se reasigne tendrá ahora sí, pues validez legal. Efectivamente, bueno, pues hasta que se entre en funciones se empezará a ejercer el presupuesto. Pero ya lo que diga, pues se podrá ir traduciendo efectivamente en algo que estará en un renglón específico del paquete económico, ¿no? Así es. Mira, justamente un día después de las elecciones, recordemos que Carlos Urzúa, quien será el próximo secretario de Hacienda, anunció tres temas importantes. La Autoridad de Banco de México, la libre explotación y finanzas públicas sanas. Pero adicionalmente, puso en la mesa que habrá consolidación de finanzas públicas, es decir, no mayor deuda y no mayor impuesto. Entonces, esto quiere decir que cada peso tendrá que ser reasignado de manera muy eficiente y muy cuidadosa para alcanzar los programas que hasta ahora se ven un tanto ambiciosos y que existen dudas, ¿no?, respecto a cómo se obtendrán esos recursos para cumplir con estas promesas que se han comentado. Pero adicional a esto, yo te diría que el gobierno estará heredando finanzas públicas, pues, sanas, pero presionadas en cuanto al margen de maniobra, porque más del 80% del gasto se tiene comprometido entre participaciones, pensiones y el costo financiero de la deuda, ¿no? Oye, Carlos, en esos mensajes que decía Carlos Urzúa después de la elección, te pregunto, ¿tú crees que es necesario que hoy, mañana, en estos días, ya con la constancia del presidente electo, sean refrendados estos mensajes para tranquilidad del público inversor? Pues, mira, yo diría que hoy sigue habiendo ese voto de confianza hacia la nueva administración. Me parece que el tema realmente importante va a ser la discusión del presupuesto para el próximo año y vendrán algunos otros temas importantes. Hacia finales de año tendrá también, se termina el periodo del subgobernador del Banco de México, actualmente Manuel Ramos Francia, y también va a ser importante a quien se quede en su lugar. Ya será una de las principales señales que estarán viendo los inversionistas, si es alguien ortodoxo, alguien que ya ha visto los mercados, que lo conoce, sobre todo a nivel internacional, o bien si es alguien puesto por el nuevo gobierno. Me parece que esa señal también será muy importante en el corto plazo. Se me acaba el tiempo, Carlos, brevemente preguntarte si este voto de confianza que le están dando los inversionistas a Andrés Manuel López Obrador, ¿lo suscribes tú? ¿Estás de acuerdo o te preocupa algo? Yo tengo todavía dudas, dudas al respecto. El voto de confianza ya está, los mercados se han mantenido relativamente estables, eso es positivo, sin embargo vamos a ver para qué nos alcanza, sobre todo con el tema presupuestal. Los datos son fríos y tienen que salir las sumas rectas para los programas que se esperan implementar. Efectivamente, muy bien, Carlos, un abrazo, gracias como siempre. Hasta luego, Carlos, buenas tardes. Gracias, bueno, nuestro compañero Isidro Corro.